El Córdoba Patrimonio de la Humanidad perdió su condición de líder de primera división tras empatar ante el Real Betis en Amate este pasado domingo. Los de José González suman 10 puntos en este arranque de Liga y dieron buena muestra de cómo secara al rival con 5 y 4 hombres en la pista. Linn adelantó a los sevillanos al filo del Ecuador de la segunda mitad, pero apenas dos minutos después, Simizo empató el partido tras una asistencia de Pablo del Moral, incluido en el quinteto ideal de la jornada 5 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Siempre darles las gracias por acordarse de mí en este tipo de premios y sobre todo educárselo a nuestro capitán, a Jesús, que le vamos a echar mucho en falta, es una de las piezas fundamentales del equipo y nada, que esto va por ti. En los instantes finales el mostoleño fue expulsado al cometer la sexta falta del Córdoba Fuxal y el Betis tenía la oportunidad de volver a ponerse por delante en el marcador. Cristian Ramos se hizo enorme ante Emi Buendía y detuvo el doble penalti. El guardameta cordobés sostuvo el empate de los suyos con inferioridad para sumar un punto más en una difícil pista. Saura debutó con la 10 a la espalda tras superar sus problemas físicos. Intentar en casa sumar de nuevo tres puntos, pero sobre todo eso, siendo fieles a nuestro estilo, tener una identidad clara, reconocible, donde la gente sepa qué es, quién es y a por lo que va este Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Este viernes a partir de las 6 de la tarde el Córdoba Patrimonio juega en Vista Alegre ante los Asuna Magnaxota en el partido que abrirá la jornada 6 de la mejor liga del mundo con las cámaras de Onda Mezquita 7 Televisión presentes.